No comparto la decisión que han tomado, respeto, pero no comparto en absoluto, ya que la selección está por encima de todos. En la selección no hay Chiqui Arce, no hay Robert Harrison, no hay Gustavo Gómez, nadie. La selección está por encima de todos nosotros. A la selección hay que respetarla. Para mí, vestir la camiseta de la selección debe ser el orgullo máximo que puede tener cualquier jugador que está jugando en las mejores ligas del mundo. Así es que a la remera y a la camiseta de la albirroja que representa a todo un país, nosotros vamos a ser intransigentes con estas decisiones tomadas con estos jugadores. Cuando yo digo que el proyecto va a culminar es porque es algo consensuado con el departamento de selecciones. Que este proyecto va a llegar a su culminación en octubre, donde ojalá podamos conseguir nuestro objetivo. Como dije recién, el camino se acortó y estamos en la misma situación. Con un agravante que los puntos han aumentado, entonces la zona de clasificación se elevó. Significa que tenemos que hacer más puntos. Con relación a los nacionalizados tendrán la misma oportunidad que cualquier jugador que no haya sido nacionalizado, o sea que sea paraguayo. No hay distinción. Acá es el querer venir a pelear estos últimos partidos con la consigna de intentar llegar al mundial. El que venga comprometido de esa manera, todos van… el técnico va a elegir y seguramente va a tener conversaciones con cada uno de ellos. Así es que en ese sentido yo te puedo decir que acá no hay preferencia de uno u otro, sencillamente que se sientan comprometidos, como bien dijimos con Marco, con la albirroja porque el pueblo exige eso. No es que nosotros solamente exigimos eso. El pueblo exige que a la albirroja y sobre todo ese escudo patrio se la respete y se lo lleve con hidalguía a donde vaya. Vamos a dejar hasta la última gota de sudor para buscar nuestra clasificación al mundial. Vamos a hacer hasta lo que nos esté dentro de nuestras posibilidades, pero lo vamos a intentar continuar de una manera sacrificada como lo venimos haciendo desde que asumí la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En este departamento de fútbol, con el mismo cuerpo técnico, accede a convocarlo de nuevo a uno que ya había renunciado con la anterioridad y con dos técnicos. Pero en el caso de Darío, él no renunció en ningún momento estando con nosotros. O sea, nosotros no podemos ni siquiera saber qué problema tuvo en su momento. Pero renunció a la selección estando peluso. No, no, no hubo ni una renuncia por escrito. El único jugador oficialmente que renunció a la selección paraguaya y dentro de todo merece todo nuestro respeto porque desde el día que renunció por escrito, nunca más cambió de postura Edgar Barreto. ¿Nuestra religiosa y Darío les quedaron renunciando por escrito? No. No, no, yo te decía por el tema de Darío, ¿verdad? Si vos tenés un conflicto con el entrenador, vos podés manifestar tu conflicto con el entrenador. Otra cosa es decir, renuncio definitivamente a la selección o renuncio a la selección. Y en el caso de lo que te decía de nuestro manejo de departamento, yo no puedo saber qué pasó entre Darío, Verón y Peluso, ¿verdad? Ahora, a mí sí me consta lo que pasó acá en esta situación. Y como estoy convencido que en esta situación no hubo un error ni dirigencial ni del cuerpo técnico en esta situación, yo creo que no pueden decidir cuándo volver, por lo menos mientras estemos nosotros, ¿verdad? Por respecto a los colegas que están en la lista, insisto, pero con este departamento se accede a convocar a un juez que públicamente había renunciado. Nosotros no sabemos ni siquiera qué sucedió. O sea, yo no puedo llamarle al profesor Peluso a preguntarle qué pasó en su momento con Verón si yo no participé de eso. Escapa a nosotros eso. Otra administración, otra forma de manejo. Yo puedo juzgar lo que pasa bajo este departamento de selección. Alguien que renuncia bajo este departamento de selección. O sea, nosotros no somos los dueños de las elecciones ni antes ni en el futuro cuando manejen otros, ¿verdad? Eso ya es algo muy particular de cómo quiera manejarse cada departamento.